Luego de las constantes precipitaciones registradas en el estado Miranda, varias familias del municipio Eulalia Burós resultaron afectadas. El alcalde Johan Castro inspeccionó la zona para ejecutar un plan de acción inmediato. Durante el recorrido realizado para determinar la gravedad de la situación, fueron contabilizadas 23 casas inundadas, producto del colapso de la quebrada aledaña a la zona. Castro indicó que se activó la cuadrilla de servicios públicos de la alcaldía, además de una máquina retroexcavadora que está haciendo las labores de remoción de escombros de la quebrada y las vías de acceso de esa comunidad. También entregó alimentos a las familias afectadas, mientras que el equipo de la Dirección de Salud evaluó y entregó medicamentos. Más información de esta noticia en globovisión.com es nuestra versión web.